Hoy me llevo bien Con mi soledad Puede ser mejor El quererme más Pues así ya no te estoy pensando No podrás romper mi corazón Ahora yo quiero vivir conmigo Sin preocupación Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Sin ti, ahora viviré en la nada Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Sin ti, ahora viviré en la nada Más fuerte de lo que pensaba Me olvidaré Sin guardar rencor, solo habrá tensión donde esté mi voz Solo así quiero seguir soñando y podré latir mi corazón Ahora sí quiero vivir conmigo sin tu pasión Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora viviré en la nada Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Ahora viviré en la nada Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Ahora viviré en la nada Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Ahora viviré en la nada Sin mí, ahora viviré en la nada Soy yo, más fuerte de lo que pensaba 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 Soy yo, más fuerte de lo que pensaba